Hola mis queridos tubers americanistas, como están les traigo el último reporte de la disciplinaria, Rubens Zambues ha suspendido un partido por la expulsión, que realmente se ganó a todo pulso, pues hoy ya se juega el fútbol de BDs, y eso lo deben entender los jugadores de América, pues mientras los demás equipos se quejan del arbitraje el América se ajusta a lo que dicen los árbitros, es común que al capitán de las águilas le peguen constantemente diferentes jugadores, que le apliquen una y otra falta, con el fin de sacarlo de sus casillas, tal y como sucedió, a Rubens Zambuesa, lo que le valió la expulsión, pero el equipo de los emplumados, debe comportarse como un grande y suplir la ausencia de uno de sus mejores jugadores con la garra y actitud que le caracterizan, no hay mañana y el que se equivoque está fuera de la competencia, es así que el mismo entrenador del América debe aprender a hacer cambios de jugadores que son amonestados, porque no es la primera vez que se queda en. Desventaja numérica, no puede arriesgar más, jugador amonestado a la banca, y que entre un sustituto, para evitar más momentos desagradables, para eso existe la banca y si no la utilizas, no solo es culpa del jugador que se equivoca, sino también el entrenador, que no hace los ajustes necesarios, por otra parte, el jugador del PSG, Zlatan Ibrahimović, confirmó que no jugará más en París, tampoco parece quedarse en Europa, quiere conocer el continente americano, estamos al pendiente para, saber con qué club fichará para continuar su carrera futbolística. Esto fue Reporte Azul Crema, soy tu amiga Andrea Fuentes, si te gustó el video dale me gusta, si no estás suscrito es el momento de hacerlo.